Por toda la avenida en la moto ahorita es un bando Me juego la vida por toda la city dos pados Lo cargo la mula y me siento creo que es mi bando Oh, es que no encuentro otra salida pero estoy sumando Del champ al estu, del estu para el champ Es mi cara tripeando, es mi cara normal Si lo quiero no alcanzo, ya no visto formal Para mi no es fracaso, se aprende a levantar De esta mierda ya no hay salida, siempre preso todas las despedidas El joseo está pa' todo el día, ya no extraño el rolo a María Tengo tres que quieren de mi vida y otros tres que cuidan de la misma La gorila no está a la medida, siempre un ángel que me vigila Por toda la avenida en la moto ahorita es un bando Me juego la vida por toda la city dos pados No cargo la mula y me siento creo que es mi bando Oh, es que no encuentro otra salida pero estoy sumando Yeah, yeah ¿Qué más nos haces? Sigo con los mismos en el recorrido Siento que el tiempo se agafa Tu morra no es Taylor Swift pero las notas altas las canta conmigo De mis enemigos me cuido Con mires pendientes y al tiro Con chapetes nunca me mido Baby pasa el plan Te compro Christian Dior Yo sigo en el plug Por eso le gusté yo Bendecido estoy Pues me cuidan de los que quieren que esté peor Pero no, no, no Miran Pensando que tienen la salsa lo intentan pero no la libran Cuidando mis pasos porque aprendí que las balas no se esquivan Las neki amarradas por si toca correr de la policía De nadie se fía Por toda la avenida en la moto ahorita es un bando Oh, me juego la vida por toda la city dos pagos Ey, ey No cargo la mula y me siento creo que es mi bando Oh, es que no encuentro otra salida pero estoy sumando Yeah, yeah Ooh, what the fuck's Silicon for cooperación?! Ooh, what the fuck's mean?! Gracias por ver el video.